Polémico. ¡Bible! Problemático. ¡Bible! Elegante. ¡Bible! 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 Por favor, por favor, por favor. Por favor. No hay que exagerar porque los televidentes van a pensar que están preparados. Sí, sí. Están preparados, pero no es bueno que los televidentes lo piensen. Los televidentes de este programa son muy inteligentes, ¿no? Hay que darse las cosas un poquito más trabajadas. Incluso, bueno, ni que los televidentes piensen. Es mejor que no. Si hay un televidente, quiero mandarle un saludo a dos amigas que tengo. Dos amigas de verdad. Sí, no de Facebook. No, no, no. Una amiga que se llama Nailé y la otra se llama Fabi. Son amigas verdaderas. En Facebook me queda uno, pero tú sabes que la gente de Facebook... Sí, ahí viene. Jorge Valladari. Jorge Valladari se llama. A ver si... Y Nailé y la otra porque le mandan un saludo. Esas son de la calle. Amigas de la calle. Y siempre están en la calle, a veces por la acera para evitar. Sí. Pero quería, te quiero felicitar. ¿Por qué? Te quiero felicitar con toda la sinceridad de que soy capaz. Sí. Que no es mucha. Sí. Pero te felicito. El lunes fue un acierto tener ese dúo de cantantes. ¿Quién fue? Un dúo de cantantes que vino que son gemelas. Ah, las canarias. Las canarias. Mira, por cierto, de Canarias es Braulio. Sí, claro que sí, claro que sí. Puede estar ahí en Braulio Concert Hall, teléfono 305-873830. ¿Te acuerdas de por casualidad? No, por casualidad, si tú no lo dices. Sí, sí. Pero un dúo que ha demostrado que para triunfar no necesitan música. No. Con el reggaetón lo han logrado. Ya. Y bueno, este sábado... Creo que hay mucha gente que discrepa de ti, pero... No, no, no. Es la música del momento. Sí. Es decir, el ruido del momento. Ya. Y este sábado voy a tener... No va a estar Blanca Rosa La Negrita. No. No. Está siendo enjuiciada. ¿Por qué? Sí. La acusan de desafinación, ensañamiento, alevosía y nocturnidad. Por cantar en Centro Nocturno. En su lugar va a estar Jan Ellis, una cantante, una vocalista. Ah, sí. Una vocalista... Bueno, se sabe las cinco vocales y tres consonantes. Es muy... Muy inteligente. Y... Alguien que me pidió... Me dijo... Pi, le dame un chance para... Y lo voy a invitar. ¿Es Magomar? No, Braulio. Braulio. Braulio va a cantar. Braulio va a estar ahí. Porque... Como quiera que sea, el dueño de una voz privilegiada. Sí, señor. Y además, dueño del lugar. Sí. Para que esté ahí. Y lo vamos a tener. De tu programita, ¿qué quieres que te diga? Dime algo. Dime algo. Una variedad increíble. ¿Verdad que sí? Una vez. Un día tuviste a... Eduardo Antonio. Eduardo Antonio. Y al otro día, Macho Camacho. Es cierto. Hay un balance. ¿El yin y el yang? Eso. Hay un balance. Macho... Yo lo veía nervioso. Qué divertido, Macho Camacho. Muy divertido. Para mí hubiera sido más divertido que tú hubieras puesto a decir trabalengua. No, no, no. ¿Tú te imaginas? Pero eso es un programa entero. Un programa entero con Macho Camacho. No, no. Es una competencia de trabalengua entre Macho Camacho. Sí. Mónico Pino y Guanche. Sí. Cuatro horas de programa. ¿Quién tú crees de los tres que le cueste más entre Macho Camacho? Bueno, Guanche tiene la posibilidad de que lo dice en inglés también. Claro. Y es una virtud que él tiene. Y... Otra cosa que me gustó de los invitados... Mira, las chicas miran con una cara como esperando a ver si vas a decir algo de ellas. No, no. Y terminan así como preocupados. Mira cómo vienen hoy. Mira Dayamí. Sí, sí. Es increíble lo que inventa Dayamí. Sí. Debía estar en un buen programa. Sí. Con esos vestuarios. Sí. Y a mí me gustó también a ver si Carlos Oliva... Carlos Oliva, por supuesto. Un grupo que no se le ha hecho justicia. No. Y es una suerte para ellos. Sí. Sí. El día de la justicia no sale nunca. Ni el juez lo salva. Sí. Y... A mí me gustó particularmente el momento íntimo que lograron con el piano. Ana María Piano. Y... Muy bonito. Muy bonito. Habana cantando. Habana demostró que no solo puede ser romántica. Sí. También tiene doble sentido. ¿Por qué? El tema que ella cantó, el tiempo corre y no se para. Ah, el tiempo corre y no se para. Metió un chiste ahí. Metió. Es que era picardía. Sí. Y quiero agregar una cosa. Yo siempre estoy hablando de los músicos de la banda. Nada de lo que yo digo aquí es inventado por mí. Ellos mismos me cuentan. Pasó esto, dilo, para que la gente se entere. ¿Verdad? Claro. Lazarito me contó que el otro día el maestro Yainer, vulgarcito, estaba orinando. Estaba orinando. Haciendo pipi. Un invitado grande que tú trajiste, que no me acuerdo con él. Sí. Y el maestro Yainer como que le hacía así al ojo. Y dice el grandón, ven acá chico, tú eres gay, que me estás haciendo guiño. Dice Yainer, no, no, que me estás salpicando. ¡No! 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 Muy poca distancia, está ahí, está. Pequeño gigante de saxofón. Pequeño gigante. Pequeño gigante de saxofón. ¡Incluso sin saxofón! ¡Es Santo Domingo! ¡Famoso pueblo! ¡Santo Domingo! ¡Es de República Dominicana, no! ¡No! ¡No! ¡A la villa! ¡A la villa! Ese pueblo muy bonito, que tú sabes que tú entras y ya saliste y se acabó el pueblo. Sí, sí. Dicen que es el último que se pierde la esperanza. Sí. Después se pierde Santo Domingo. ¡No! Vamos a los mails. Dice este querido pigles, soy Lázaro Rodríguez y siempre veo tu programa de los jueves. ¿Pero ese es guitarrista? ¿Se llama así también? Sí. Qué coincidencia, ¿no? Dice... Ya tú no sabes cómo mentir ya. No, no, él no. Él no lo oirá, pero lo oye. Ah, bueno. Dice, veo todos los programas de los jueves y cuando tú presentas, dice que estás el sábado en Braulio Consejo. No me acuerdo, el teléfono es 305-827-3830. Ok, ok. Dice, pigles, que Dios te proteja para que no pierdas la asesoría del diablo. Dice... ¿Te dijo eso? Que Dios te proteja para que no pierdas la asesoría del diablo. Dice, te mando una adivinanza. ¿Qué le dijo una pierna a la otra? Parece que la vecina del medio no se peina. Eso es como... Sí, muy fino. Una adivinanza. ¿Te acuerdas aquella adivinanza vieillísima? Decía, ¿qué tiene mangas de Thatcher entre las piernas? ¿Qué decía? El corte inglés. ¡Ay, mi madre! El corte inglés. Mira cómo se ríe Mónica. A Mónica le está yendo muy bien con las clases de baile. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y tiene alumnos? Ya tiene como 30. Como 30 gente que va... Ninguno quiere bailar, pero van allí. ¿A quién tiene alumnos? ¿Mónico Pino? No, no, no. Ella enseña baile de salón y Pututi enseña conga y merengue, la cosa tropical. Ajá, claro. Sí, son una familia... De grandes artistas todos. No, muy luchadores. Muy luchadores. Si fueran artistas tendrían que hacer eso. Claro, claro, claro. El otro dice, querido Pible, mi nombre es Carlos A. Escalona y te escribo para recordarte lo que te encontré el otro día. A ver. Este es uno que siempre donde me ve, me cuenta el chiste. A ti te pasa seguro, ¿no? Sí, seguro, sí. Entonces este chiste yo te lo traje para que tú veas que soy magnánimo, para que tú lo cuentes en la fisioterapia. Para que yo lo cuente, después que lo cuentes tú ya se lo sepa todo el mundo. No, no. Ese es tu generosidad. Tú dices que fue Carlos A. Escalona que lo mandó. Ok. El chiste, bueno, dice que llega una mujer al dentista, se baja los pantalones, abre la pierna y el dentista asustado le dice, señora, yo soy dentista, yo no soy ginecólogo. Dice, la mujer, no te hagas, tú le pusiste la dentadura postiza a mi marido y tú me la sacas de ahí. ¿Tú sabes que me están diciendo? No. Que me están diciendo por aquí, Ale, vámonos, vámonos ya, que ya Pible está largo y después se pone pesado. Esa gente me conoce.